Hola, soy Sandra Carbonell. Hoy os traemos dos errores comunes que se cometen a la hora de realizar el swing 360 grados. El primero de ellos es cuando comenzamos el movimiento en un punto excesivamente bajo. En los principiantes esto no sería lo correcto. Comenzando aquí, el balanceo es insuficiente y al llegar a la altura del hombro, ejerceremos una palanca o arrastraremos por encima del hombro. ¿Cómo solucionamos esto? Listo, buscamos un punto más alto, el balanceo será mayor y a la hora de llegar a la posición final nos encontraremos con que lo ejecutamos correctamente. Lo muestro. Insuficiente. Correcto. El segundo error que se comete con el swing 360 grados es cuando alcanzamos la posición final, se nos va hacia adelante y lo sujetamos con la mano. Nosotros no buscamos eso, buscamos que el movimiento sea continuo y rápido. ¿Cómo lo solucionamos? A la hora de pasar por delante buscamos que esté levemente inclinado hacia nosotros. Muestro lo incorrecto y lo correcto. Correcto. Vemos que está levemente inclinado hacia nosotros. ¿Qué no queremos? Que pase esto. ¿Qué no queremos?